¿Qué pasa con los centros de salud? No sirven las ambulancias, no sirven los tomógrafos, no sirven los equipos médicos, las infraestructuras están deterioradas, no hay medicamentos, o sea, una situación deprimente, no tenemos nosotros como trabajadores del sector cómo garantizar el derecho a la salud y a la vida de todos los pacientes que acuden a nuestros centros de salud, eso en principio. ¿Cómo culminamos el año? Con mucha tristeza, porque hemos hecho un gran esfuerzo los trabajadores por reivindicarnos. Hemos luchado y ustedes saben, son testigos de los medios de comunicación venezolanos, la lucha que hemos dado para buscar fórmulas, inclusive lo hemos dicho, nosotros no tenemos problemas hasta en conversar para buscar soluciones, porque es lo que hemos querido siempre que haya, hablar entre trabajadores y patronos, porque el gobierno es un patrono. Resulta ser que tenemos un gobierno sordo, un gobierno que no escucha, un gobierno que simplemente lo que anda buscando es que cada día nos levantemos más, que es lo que nosotros estamos haciendo y lo estamos diciendo con mucha sinceridad, porque nos vamos a levantar en contra de la miseria, del hambre, de la migración forzosa que en este momento existe en el país y que ha causado que la mano de obra venezolana se vaya a hacer cualquier cosa en otras latitudes. En el sector salud, por supuesto, seguiremos en la lucha, en la intersectorial de trabajadores de Venezuela, cada día nos organizamos más, vamos a seguir trabajando y luchando. Las exigencias que seguimos realizando es precisamente el respeto a las contrataciones colectivas, el respeto a la constitución del año 99, que es muy clarita con respecto a los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos laborales de los trabajadores y el gobierno, el presidente Maduro simplemente quiere asesinar la constitución del año 99. Los trabajadores, cada día vamos a estar más unidos, estamos en la calle, estamos luchando más allá de lo ideológico, aquí no hay derecha, aquí no hay izquierda, aquí lo que hay es trabajadores reclamándole al patrono gobierno que busque soluciones. Con respecto al 10 de enero, Maduro va a recibir de Maduro, para comenzar, o sea, Maduro le va a recibir el gobierno, el mismo gobierno de Maduro, va a recibir el gobierno que él ha realizado, un gobierno que nos ha llevado a la miseria, un gobierno donde se desarrolló el flagelo de la hiperinflación, donde no hay salario que valga, donde, lo han dicho otros compañeros, aquí no se ha indexado el salario, en este momento estamos por el orden de unos 6 dólares, porque la devaluación es bestial, no hay un programa económico serio, no hay seriedad en los planteamientos, nos realizan un aumento, son cosas que lamentablemente tenemos que decirla, nos aumentaron en bolívares, pero a la final nos bajaron fue el sueldo, porque cuando el gobierno nos llevó a 1.800 representaban 30 dólares, y cuando nos lleva a 4.500 en el momento representaban 10 dólares, pero con la devaluación ya estamos en 6, a final de año llegaremos a 1, tal cual como estábamos con el cono monetario anterior, y cualquier producto va a estar por encima de lo que significa el salario de los trabajadores. Ahora, señor Pablo, yo quisiera saber qué acciones tomarían los trabajadores en caso de que Nicolás Mauro tome el poder el 10 de enero, ustedes lo catalogaron en el momento como presidente, ilegítimo, porque no se dieron las condiciones el 20 de mayo, ¿qué podrían hacer los trabajadores para que esto no se lleve a cabo, o para protestar quizás por sus reivindicaciones? Bueno, fíjate, nosotros vamos a seguir nuestro camino y con nuestra política, por otra vez tenemos nuestra propia política, ahora, aquí no se puede tomar la fecha del 10 de enero como que se va a acabar el mundo, como que las cosas no van a pasar, el 10 de enero va a recibir Maduro de Maduro, nosotros vamos a seguir reclamándole a ese presidente por la vía de los hechos, las reivindicaciones de la clase trabajadora, nosotros estamos claros en nuestra política, nosotros estamos claros hacia dónde vamos, nosotros no tenemos agendas ocultas, eso lo queremos destacar, nuestra política es la democracia, el respeto a la constitución, estos gobiernos que son antidemocráticos, se combaten con mucha democracia y nosotros los trabajadores vamos a seguir en la lucha por nuestras reivindicaciones y el 10 de enero para nosotros será un día más, por supuesto veremos qué pasa, digamos, en el campo de lo político partidista, pero los trabajadores nos seguiremos organizando, los trabajadores seguiremos creciendo, sabemos que en este momento hay una baja porque el mes de diciembre representa vacaciones, seguiremos defendiendo a nuestros compañeros que esperamos que se le dé la libertad a Rubén González porque él no puede ser juzgado por un tribunal militar, no se puede tratar como delincuente a los trabajadores de la ferrominera porque ellos simplemente estaban protestando cuando fueron capturados y encarcelados, reivindicamos a los presos del Dorado que tienen más conciencia del gobierno, quienes rechazaron que llevaran allá a los trabajadores ferromineros simplemente porque no eran delincuentes y porque eran hombres sanos, así actuaron los presos de Guayana y por supuesto los trabajadores venezolanos seguiremos batallando, combatiendo al gobierno que lo que representa es hambre y miseria para el pueblo venezolano.